Que soy yo, mi amor, y que me traigan a ti Que digan que soy yo, mi amor, y que me traigan a ti México lindo y querido, si muero lejos de ti México lindo y querido, si muero lejos de ti México lindo y querido, si muero lejos de ti México lindo y querido, si muero lejos de ti Aquí estoy, México todas mis estrellas brillarán para ti Si me voy a México, nunca volví lejos y me olvido de ti México, México, aquí la sé que no quiero estar México, México, cuéntame tu sonido que no quiero escuchar Como tú, no hay nada igual, llevo tu mensaje a la que hablaba de paz Como tú, a México, el oro tan fuerte no podía encontrar México, México, aquí la sé que no quiero escuchar México, México, yo digo que no quieras Le daba y me faltaba México, 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 ¡México! ¡México! ¡Quiero la verdad y mi corazón! ¡México! ¡México! ¡Espera que me lloro, que es mi corazón! ¡México! ¡México! ¡Espera que me lloro, que es mi corazón! ¡México! 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 ¡Adias, te cargué no me interesar! ¡México! ¡México! ¡Món me dámé tu historia, no la nieve escuchar! ¡México! ¡México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!